Es la primera vez en una década que la oposición tradicional y la líder María Corina Machado van unidos a una elección presidencial. En las de 2018, llamaron a la abstención por considerar que no había condiciones para participar. Pero en esta oportunidad, la disidencia venezolana dice estar lista para enfrentar las trabas oficialistas. Y aunque no es ella quien aparecerá en la boleta electoral por estar inhabilitada para competir, se ha vuelto el alma de la estrategia opositora. Su sustituto, el exdiplomático Edmundo González, ha capitalizado la popularidad de Machado según sondeos. Ese mensaje nuestro, que es un mensaje de tolerancia, de reencuentro, de reinstitucionalización y de que aquí cabemos todo, ese mensaje va pegando en todos los sectores de la sociedad venezolana. El chavismo comienza la campaña con la toma de 70 ciudades este jueves, en homenaje al fallecido expresidente Hugo Chávez, quien cumpliría 70 años el 28 de julio, día de la elección. Nosotros estamos en campaña, pero tenemos que gobernar y proteger al pueblo. Una campaña inédita para especialistas, no solo porque se proyecta que más de un 70% del electorado está dispuesto a votar de acuerdo con encuestas. Cuando la gente ve la oportunidad política de lograr un resultado que cambie la vida, por eso esta elección es crítica y es crucial, bueno, se va, se lanza. Es crucial porque puede haber un cambio de sistema político. No se juega solamente la presidencia de Venezuela, se juegan las instituciones todas. En la recta final para los comicios, la militancia multiplica sus esfuerzos por asegurarse que nadie se quede sin votar. Este es el último tren que vamos a tomar, no hay otro, por eso este momento es crucial y el 29 va a ser más crucial cuando tengamos al Mundo González como presidente de Venezuela. Los días previos a los comicios transcurren en un ambiente de incertidumbre, pues en las calles la ciudadanía se pregunta si se suspenderá la elección, si se le permitirá al opositor González Urrutia seguir en la carrera y qué pasará después de la contienda. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.